Soy un desahuciado No creo que pueda ser quien antes fui Malaventurado No hay nada ya en el mundo para mí ¿Será lo que algún día vendrá? No, yo no comprendo La apuesta de la vida yo perdí Ya perdí hasta el sueño No tengo ni un lugar para dormir ¿Será lo que algún día vendrá? ¿Con qué me quedo? Si cada día está peor Ya no tienes solución Estoy pereciendo Ya no me date el corazón Estoy perdiendo la razón ¿Con qué me quedo? ¿Con qué? No tengo ni un esfuerzo ¡Vale! ¡Ve! 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 Ya no hago Serán lo que algún día da, no es nada ¿Con qué me quedo? Cada día está peor, ya no tienes solución Estoy pereciendo, ya no me late el corazón Estoy riendo la razón Pero ya no comprendo En este laberinto me perdí